Almuerzo de Negocios presenta a Isaac Ramírez en Tech Hours. En Tech Hours. Almuerzo de Negocios. Hay una situación con YouTube ahora mismo. ¿Qué? Ustedes saben que YouTube ha estado caliente este mes. ¿Pero caliente? Pero caliente porque ellos hicieron una prueba de poner cinco anuncios que tú no podías saltar. ¿Cinco? Cinco. O sea, antes de tú ver cualquier video de YouTube, tú tenías que tirarte cinco anuncios. Uno detrás del otro. Yo creo que en algún punto se pasaron. Bueno, pues la gente se lo comió vivo en redes sociales. Lo quitaron. Lo que tenemos en YouTube, la versión gringa, que vemos la versión gringa, tenemos dos que no podemos saltar en este momento. Ok. Pues esta semana. Por cierto, Spotify en Estados Unidos, desde que tú entras al territorio estadounidense, no es de un anunciito, como nos ponen aquí a nosotros. No, no, no. Es de tres para allá. Sí, es una locura. Yo estaba oyendo música en Spotify cuando estuve en Pensilvania, y es de tres para allá. Sí. Y yo, ¿pero qué es esto? Sí. Pero déjenme oír música. ¿Se te olvida que tú estabas oyendo? ¿Eh? ¿Se te olvida que tú estabas oyendo? No, pero yo tenía en ese celular, no tenía la versión... Premium. La versión Premium. Y oye, me ponía anuncio, anuncio, anuncio. Sí, es como tú estás escuchando una emisora. Literalmente. Bueno, lo que está ocurriendo con YouTube es que algunos usuarios han empezado a ver que cuando quieren ver el contenido en 4K, YouTube le dice, debes tener una suscripción Premium. ¿Cómo? Y sí. Sí, es verdad. Y aparece Premium o To Upgrade para poder ver este contenido. Sí, sí, es verdad. Ese es el nuevo o la nueva prueba que inicia. Así inicia octubre con YouTube este asunto. Recuérdense que el YouTube Premium cuesta 12 dólares mensuales. Nada más. Nada más y nada menos que entre otras características. Obviamente no tiene anuncios, puedes descargar el contenido y todo eso. Pero, pero, el que tú no puedas ver tu contenido en 4K es como ellos han pensado en su cabeza de que van a colocar esta restricción o van a forzar a las personas para que suban a Premium. Esto está funcionando en las tablets, en las laptops y en los Smart TVs. ¿Ok? En el caso de los smartphones, la aplicación de YouTube va a ver cuál es la capacidad de pantalla que tienes y entonces te va a entregar hasta 1040. Perdón, a ver si... Que es QHD. Exacto. 1440p. Ah, 1440p. Que es QHD. Ok. Eso es como 2K. Hasta ahí es que te va a entregar en el caso de los dispositivos móviles. Pero, el tú subir a partir de ahí a verlo en 4K, te lo van a sugerir que te vayas a Premium. Yo, de verdad... En busca de los chelitos perdidos. Pero, dejen de hacer tantos disparates. Porque, Stadia fue... Yo oí lo de ustedes con Eriden y lo de Stadia no tiene punto de comparación. No tiene punto de comparación. Un producto que debieron haberle invertido más... Exacto. Debieron haberle invertido más tiempo, más dinero, para que la gente se enamorara y al final no lo hicieron. Es lo que decía Eriden. O sea, ¿por qué yo te voy a pagar 60 dólares por un juego cuando el juego yo no lo tengo físico, no lo tengo como lo tengo en la consola? Así mismo. ¿Me entiendes? ¿Por qué te voy a pagar el mismo precio? O sea, no es competencia. ¿Por qué? Segundo. Te ha morido un producto por no hacer masa crítica. Oye, porque lo que debieron haber hecho fue, bueno, te lo voy a dar en 20 dólares. Te lo voy a dar en 20. Te lo voy a dar en 15. O no, vamos a utilizar el licenciamiento. Lo mismo que hace Netflix, lo mismo que hace Spotify. No dependo del hardware, pero yo te voy a cobrar una y tú ves todo lo que tú quieras. Tú lo usas como tú quieras, porque ya yo te estoy cobrando. Y por ejemplo, si en algún punto te cobro a ti los 20 dólares mensuales, pero tú lo usas, concho, le 10 horas a la semana, José Luis nada más lo usa una hora y le estoy cobrando los mismos 20 dólares. Entonces estoy obteniendo un beneficio por ahí. Pregunta Alejandro Montero que cómo él puede ver YouTube Estados Unidos. Hay múltiples formas. Si utilizas VPN, vas a poder decirle físicamente dónde estás y YouTube va a asimilarlo. En mi caso, utilizo un dispositivo, un router adicional que se llama Stream Locator y lo que yo le digo al router es tales o cuáles aplicaciones van a estar físicamente en tal país. Por ejemplo, el Netflix mío es la versión londinense. En el caso del Amazon Prime es la versión norteamericana. En el caso del YouTube es la versión norteamericana. Eso hay una situación porque yo tengo ese equipo porque los televisores Samsung no sé si los otros es lo probado en televisores Samsung detectan cuando tú estás detrás de un VPN y es ilegal. Para ellos eso es ilegal y no hay forma de brincarlo. No puedes instalar aplicaciones de VPN en el televisor, no las coge ni por APK ni descargar. Recuerda primero que es Tizen, o sea, no es Android. Entonces, yo tenía esa situación de que necesitaba ver un contenido, consumir un contenido que estaba fuera de Estados Unidos, que estaba fuera incluso de Estados Unidos, pero desde aquí no se podía y desde el televisor no lo podía hacer. Así que hay un equipo intermedio al cual yo me conecto y entonces ese equipo se encarga de decirle a cada una de las aplicaciones a las que yo estoy levantando dónde están físicamente. es diferente a un VPN, pero este te da esa funcionalidad. se encarga? Gracias.